A continuación, lo más destacado de las noticias. Póngase al día, claro, a través de Televisión Educativa. En Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el plan para reforzar el Sistema Nacional de Comedores Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Ya no son mil, hoy vengo a entregar 200 comedores, porque son 1.200 comedores comunitarios que alimentan a familias de esta entidad que es Guerrero. Prácticamente más, pero prácticamente uno de cada cinco comedores de los más de 5.000 que hay en todo el país están instalados aquí en Guerrero. El Instituto Nacional Electoral aseguró que todo está listo para que el próximo domingo 5 de junio se realicen las elecciones en 14 entidades del país. Destacó además que no se observan focos rojos en ninguna de ellas. Fuerzas Federales y de Tamaulipas rescataron al futbolista Alan Pulido luego de permanecer casi 24 horas secuestrado. El Procurador de Justicia del Estado, Ismael Quintanilla, detalló que fue el propio Pulido quien indicó su ubicación. Recibió una llamada, teléfono 066, que provenía precisamente del futbolista Alan Pulido, quien en un descuido de los captores en el lugar donde se encontraba, pudo hacer una llamada y pedir auxilio dando la ubicación donde se encontraba. La exsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, recibió la medalla de honor del Senado de Francia. Con esta condecoración, el Senado francés se une al secretario general de la ONU en el reconocimiento al trabajo de la embajadora Espinosa en materia de cambio climático. En el mundo, al menos seis personas murieron y dos más están desaparecidas por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos tres días en el centro y este de Texas, Estados Unidos. Y en los deportes, los Tuzos del Pachuca son los nuevos campeones de la Liga MX, luego de empatar uno a uno al Monterrey. Usted ya está enterado de lo más destacado de las noticias, pero hagamos juntos un resumen de la jornada. Nos encontramos a través de la pantalla de TV Educativa y claro, a través de su multiplataforma a las 9, 21 horas tiempo del centro de la República Mexicana. En México al día, PM. Yo me comprometo a enterarle sin adjetivos. Ahí nos encontramos.